Buenas tardes, buenas noches o buenos días, dependiendo de la zona horaria en la que te encuentres, bienvenido al dato matutino de este miércoles, miércoles que señor Petana? Miércoles dos de noviembre del año dos mil veintidós. Edición número doscientos catorce del dato matutino. Excelente, recuerden que nos pueden ver en señal abierta por telecolor. A partir de el día de hoy, en las emisiones que yo, en que nuestros amigos de telecolor decían transmitirlo, muy contentos porque obviamente el contenido está fluyendo, tenemos buena, buena, buenos comentarios de lo que estamos realizando. También pueden ver las cápsulas informativas que generamos todos los días. Mucha información para nuestra ciudad, para nuestra gente, para la comunidad de hormigas que está en Venezuela, en México, en Argentina, en España, en Colombia, en América Latina, gracias a Dios, como comunidad creciente, ya estamos sumando casi seis mil suscriptores al canal de YouTube y tenemos casi cuarenta mil vistas al mes. Eso es bastante bueno. Ustedes pueden colocar aplausos ahí en sus efectos, colóquenlo porque es un logro. Eso es un logro de parte de nuestro trabajo, de nuestro esfuerzo periodístico. Aquí estamos hablando y diciendo cosas muy informativas. Aquí estamos diciendo cosas con forma y con cuerpo. La agenda informativa está bastante completa, pero vamos a arrancar con una noticia que el señor Petra no tiene por ahí de Facebook. Cuéntenos más o menos qué vio por allí, señor Petra. Sí, esto básicamente es un reportaje que saca la gente de CNBC y dice que Facebook está perdiendo dinero por los anuncios publicitarios políticos desde que Apple aplicó su política de privacidad en el sistema iOS y también desde las consecuencias de las elecciones de 2020, 2021, cuando también banearon al señor Donald Trump o al expresidente de Estados Unidos, Donald Trump. Entonces todo eso hace que ya los políticos ahora vienen elecciones para el Senado el 8 de noviembre y no están invirtiendo dinero en Facebook como una opción publicitaria para o una opción publicitaria política. De hecho dice, hay una comparación que en el año 2020 se invirtieron, se invirtió el 75% del dinero publicitario en Facebook. Ahorita no llega ni a la mitad, o sea, ni al 50%. Ok. Ok. Entonces está básicamente perdiendo dinero, cosa irónica porque están invirtiendo de más en el metaverso, por ejemplo. Pero fíjate, otra de consecuencias y recuerdo que nosotros lo dijimos por acá, y si no fue en el ato matutino, fue en algún producto de dormir que teníamos más o menos para la época de las elecciones, ¿no? Cuando se hizo aquella campaña acérrima en contra de Donald Trump, porque fue una campaña muy elocuente en contra de Donald Trump y campaña que, dicho sea de paso, favoreció directamente a Joe Biden. Obviamente, viendo la película completa, al momento de culminar aquella campaña electoral, volver la normalidad política en el país y comenzar una nueva campaña, muchísimos de los políticos que van a la contienda electoral ahora sabrán que Facebook no es una plataforma confiable. Podrán pensar que Facebook es una plataforma que tiene una orientación ya política clara. Y del otro lado de la balanza, cuando estamos hablando de que los usuarios de Apple tienen el derecho de ver qué reciben y qué no reciben como publicidad de parte de estas compañías, se les quita nada más y nada menos que el principal o la principal fuente de contacto con el consumidor que compra publicidad. Recuerden que la variante es enorme, es decir, la variante es enorme. Por cada 10 usuarios de un iPhone, 8 o 7 te van a comprar publicidad. Los números en Android son mucho menores. Yo creo que llegan a 4 o 5 solamente en el territorio norteamericano donde Android no tiene, digamos, una presencia muy importante. Pero obviamente ahí te vas a ver afectado también. Y estamos hablando de una comunidad no muy, o sea, no es una comunidad menor. Ayer en un grupo de periodistas que tenemos, al cual me incorporaron recientemente, estábamos hablando exactamente de eso, de la comunidad de Apple, la cantidad de gente que tiene Apple. Y Apple tiene un mercado de aproximadamente, escucha este número Petana. Señor Durán, ¿cómo estás, señor Durán? Muy bien, excelente. Encantado de estar aquí elaborando con usted. Disculpe que no lo haya saludado, señor Durán. Bueno, la base de iPhone activos en el mundo es de mil millones, mil millones de iPhone activos. Buenas, buena parte de esos usuarios de iPhone están en los Estados Unidos, correcto. Pero adicionalmente, iOS está en 650 millones de otros dispositivos. iPad y el Mac OS, que es otro sistema operativo de Apple y que está bien enganchado con nosotros, con el, con el iOS y con toda la plataforma de branding o de publicidad de Apple. Están vinculándose directamente con esto. Son personas y son exactamente mil 650 millones de personas. Buena parte de estos usuarios, quizás una fracción, quizás un 15, 20 por ciento están los Estados Unidos, pero casi que está la totalidad de la población. Tienen este dispositivo y son los que están usando esto. Estamos hablando de un número gigantesco de personas que están involucradas en el mundo Apple, que a través de las restricciones de Apple y a través de las mismas restricciones de los partidos políticos, por no participar, le están generando un grave problema a Facebook, que de paso está votando o está poniendo su dinero de forma desmesurada en el metaverso. Dato no menor y es importante porque porque termina de dar o va a dar un mapeo de cómo vienen las próximas contiendas electorales y cuál va a ser el uso que le van a dar los usuarios al tema de la publicidad. Una reinvención que viene de toda la industria. Hay otro dato por allí, señor Pestana. Sí, hay un dato que me pareció interesante sobre Twitter, el cual no es directamente sobre Twitter, sino una agencia publicitaria gigante de Estados Unidos llamada IPG, que maneja clientes como Nintendo. Ok. Le dijo o les aconsejó a sus marcas asociadas como Nintendo que detuvieran el gasto publicitario en Twitter, por lo menos por una semana para ver cómo va a quedar esto después de la compra de Musk, porque hay como mucha incertidumbre al respecto de Twitter. Me parece que es tonto el comentario. ¿Por qué? Porque todas las compañías, todas las empresas están haciendo una revisión profunda de su inversión publicitaria en redes sociales. Todas. O sea, todas las compañías lo hacen. Y no solamente en Twitter, sino en todas las redes sociales. El ejemplo es lo que acabas de decir de Facebook. Hay una revisión en todos los aspectos y todos los niveles. Y si obviamente el señor Mox dijo hasta el final que había una cantidad de bots utilizando la plataforma, pues obviamente también es un punto de revisión. Aunque ya quedó claro que el porcentaje no era tan grande como él pensó que eran de 20%. Llegó haciendo de un 5% la cantidad de bots. Creo que esto está bien, pero no le sabe mucho a Elon Musk, que creo que anda en otra onda. Y me parece importante. Ayer hablábamos que él estaba diciendo que iba a cobrar 20 dólares para quien quiera hacer la verificación. Por favor, no cobre tan caro, que eso está muy alto. Eso le parece, eso me parece que se lo dijo un gran cineasta. Ahorita no recuerdo quién fue el cineasta que se lo dijo, pero creo que fue. Aumentó porque es como una suscripción a Twitter Blue, el cual ya te incluye la verificación. Esa suscripción a Twitter Blue costaba 5 dólares, 4.99. Ok, ok. Y aumentó a 19.99, es decir, a 20 dólares. O sea, aumentó. Bueno, pero fíjate lo que hice en Twitter. A ver, un ok. Cobraremos 8 dólares al mes por el servicio Blue, que incluye su codiciada insignia de verificado. Dijo el martes su nuevo jefe, Elon Musk, mientras busca aumentar las suscripciones y hacer que la red social sea menos dependiente de los anuncios. Es decir, dentro de la política de Elon Musk no está depender de la publicidad. Yo creo que ellos caminan a que Twitter sea un servicio bajo suscripción. Es decir, usted paga por Twitter y tiene acceso a estos contenidos, a esta información, a este material. Creo que es una estrategia, ok. Vamos a ver cómo le va funcionando. Vamos a ver cómo termina de pulirse también la estrategia, porque no es algo que esté, digamos, muy claro, ¿no? Pero me parece verdaderamente interesante que ya se hayan hecho retos de este tipo en función de algo que es muy, muy importante. Me parece poderoso que se haya dicho esto. Ok, otra información que yo creo que es importante y que tenemos que comentarla por acá. Vamos a ver cómo se ha hecho este tipo de microcomputadores que hay. Y AMD está diciendo que el que se dejó ver en las acciones corridos, que las acciones de AMD subieron a medida que los fabricantes de chips ven fortalece, ven una fortaleza en los centros de datos que está amortiguando un poco el impacto de la bajada de ventas de computadoras portátiles personales. Muy importante, muy importante, porque creo que es parte de la reinvención. La gente a la larga, a la larga vamos a caminar a una forma de cómputo en la cual todo estará en la nube, todo estará colocado en grandes servidores y obviamente la gran apuesta de la industria va a estar en estos grandes servidores, más que en computadoras personales o en buen equipo con poderosísima capacidad de cómputo. Los equipos con poderosísima capacidad de cómputo existirán, pero van a estar muy sectorizados. Industria muy, muy específica de animación, de diseño, videojuegos, por ejemplo, pero la mayoría con una computadora, con un procesador básico y con una buena conexión a internet va a poder disponer de unos buenos servidores, va a poder trabajar todo esto y va a poder trabajarlo en la nube. Entonces, por eso es que quizás compañías que han trabajado fuertemente en el tema de la nube, como es el caso de AMD, están viendo que el momento, a pesar de que es un momento que se apunta una recesión, apunta una recesión en el tema de la producción y compras de computadoras, ellos dicen que los números van bien porque sus apuestas han estado íntimamente ligadas con el tema de servidores y esto me parece bien porque se está viendo, se está viendo de una manera clara, palpable, cómo viene el tema de la reinvención de las grandes compañías, la reinvención del mundo del cómputo personal y lo que viene con el cómputo personal. Habrá equipo y queda claro, habrá equipo súper poderoso a disposición del consumidor, pero estos equipos no van a hacer la abundancia, van a estar muy segmentados, van a ser sectores muy específicos que nos van a activar. Los demás podemos trabajar con computadoras muy básicas, de menor costo, pero que van a tener una muy buena, van a tener unos sistemas operativos y una plataforma muy buena, con una muy buena colección de internet, usted va a poder disponer de una cantidad de productos y contenidos que perfectamente va a poder utilizar. El procesamiento no lo va a hacer usted, el computador, el procesamiento lo va a hacer, el datacenter que usted está arrendando o el equipo que usted está arrendando para poder ofrecer ese, para poder tener disponer ese servicio. Hacia allá estamos caminando. Esto se ve mucho, obviamente, en temas de empresas, pero lo veremos muy a menudo en el tema del usuario final. Así que la reinvención viene por allí y esto me hace a mí pensar que el internet y los servicios de internet, muy importante, los servicios de internet vienen a modos de pago por uso, vienen a modos más claros de pago por disponer de estos servicios. Ok, tendremos una internet libre, pero los servicios que vamos a disponer de ella, hay que pagarlos, porque casi todo va a estar ahí, interconectado, en la nube. Y para poder disponer de toda esa materia, esa información, hay que tener plata. Hay que tener claro eso, porque es un punto importante del mundo que viene y los pasos que estamos dando hacia eso. Es que de hecho ya, los servicios, muchos de los servicios son pagos. Los servicios que aún no son pagos, son redes sociales, muchos, y ya ve lo que está haciendo Mossy, cobrando por también este servicio de una red social. Pero supongamos, supongamos, tú quieres hacer una, hablemos de que quieras hacer, no nos vayamos al área muy específica, como la parte de diseño, diseño conceptual, diseño arquitectónico, videojuegos o áreas muy segmentadas que sí requieran poder de cómputo. Habrá industrias o habrá segmentos, por ejemplo, una compañía, una empresa que tenga, que necesite un software administrativo, o que necesite trabajar con una suya oficina, que es de trabajar con una cantidad de elementos que fácilmente pueden estar en su computadora y almacenarlos. Bueno, podemos pensar que habrá en algún momento un equipo lo suficientemente ergonómico y económico que tú puedas adquirir, que te ofrezca toda esta información, que tú puedas almacenarlo en la computadora, pero que los paquetes, los programas, no los tienes allí. Y que el procesamiento de la información que genere, los datos que vayas generando, no los tengas allí. Se almacenen en grandes servidores, etcétera. Está ocurriendo, ya ocurre, ya podemos ver esto en muchísimos ejemplos, pero va a caminar hacia el que va a ser la regla, no la excepción. Y esto es interesante porque requiere, requiere obviamente un cambio en lo económico, entender que el internet, internet como tal, que si bien es libre, tendrá muchos servicios pagos y buena parte de los servicios de productividad van a estar encaminados a eso porque va a ser hasta más económico para las compañías. Lo va a estar comprando computadoras muy costosas, etcétera. Compramos equipos más económicos, conectamos un bien con unos buenos servidores, pagamos a un paquete muy bueno, a una empresa que nos preste este servicio y listo, resolvemos. Me parece interesante, son los cambios que vienen, hacia allá vamos, ya está pasando, solamente que lo estamos viendo muy lentamente, pero creo que el camino va a darse más rápido porque el tema de la escasez de chips, el tema de enfocarnos en áreas que nos competan más hacia los intereses que tienen esta compañía, va a ser el arque segmento como este termine de dar el paso. Es mi opinión, es mi visión y bueno, y veremos qué pasa. Por aquí, señor Pestana, señor Durán, está todo dicho. No sé qué usted tiene ahí reservado para la musiquita. Por aquí solo queda anunciarles la musiquita. Como Hermiga Radio, nos encuentran en los servicios de streaming de audio, Spotify, Deezer, Google Podcast, SoundCloud y demás servicios de audio. Ahí escuchan los contenidos con muy buena música, como este tema del año 2001, que a su vez es una versión de un tema del año 1988 del rey del pop Michael Jackson. Este tema se titula Smooth Criminal, y como ya dije, salió en el 2001 cuando estaba el auge del pop rock. Esto es una banda que yo creo que pegó esta canción y porque era un cover de Michael Jackson. Se titula Alien and Farm, o se llama esta banda Alien and Farm, y esta versión a mí me gusta mucho, de Smooth Criminal. Y con esto despedimos el dato matutino 214 del día de hoy. No se olviden que de información es poder. Señor Durán, es que es lo que queremos nosotros. Ustedes tengan el poder. Hasta mañana. Hasta mañana. ¡Suscríbete al canal!